qué tal muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida héroe de nacozari cerca de lo que es la glorieta del aeropuerto donde pues bueno el suceso que le vamos a comentar en estos momentos es de que un señor venía el chofer de ese camión venía a bordo pues de esta unidad venía con su familia y pues el señor bajó a comprar algo para comer aquí metros más atrás quedó al parecer la menor una menor de edad junto con su con su mamá al interior del camión el señor es cuando se cuando regresaba para el camión pues vio que se abrió la puerta y en ese momento vio que el menor cayó cayó de hoy sí que es de la altura del camión hacia el pavimento bueno comentan que es un menor de un año el que cayó un ciudadano pues lo vio vio que el señor estaba desesperado vio que el señor estaba desesperado y pues los auxilió subiendo a la mamá del menor así como también pues al bebé auxiliando los subiéndolos a su vehículos y llevando llevándolos a un hospital el más cercano en lo que hoy sí que ya no esperaron que vinieran los elementos de vialidad ni la ambulancia el ciudadano pues amablemente abordó al menor y a su mamá y los llevó rápidamente al hospital ya este el menor cuenta con un año de edad 12 meses y pues bueno cayó de este camión al abrirse la puerta el menor pues desde un año se abrió la puerta del camión y pues el papá cuando estaba regresando de comprar sólo vio cómo es que su hijo estaba cayendo el papá se encuentra aquí pero está desesperado no sabe qué hacer debido a que pues pues su hijo y su esposa pues ya fueron abordados por un vehículo particular y los llevaron a un hospital más cercano para su atención médica es aquí en la avenida héroe en acosar y ahí se encuentra el papá del menor al igual que agentes de vialidad quienes le están brindando el apoyo pues obviamente el señor se encuentra desesperado por lo que sucedió es aquí en la avenida héroe de naco sari a la altura de la gasera y a la altura del aeropuerto donde nos encontramos hasta estos momentos pues en la información seguidores de tiempos noticias ya los elementos de vialidad le van a brindar el apoyo a esta persona pues para que de igual manera puede ir a ver a su familia pues la persona comentamos que fue abordada por un vehículo particular y lo llevaron a un hospital junto con su bebé pues para que le brinden la atención médica de urgencia pues desde aquí de esta información que pase usted una excelente tarde hasta la próxima